Lo primero que no debes hacer nunca en tu vida es juzgar a las cosas por sus objetivos, sino que tenés que juzgar por los resultados. En realidad, en todos los lugares donde se impuso el buenismo, digamos, generó pobreza, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural.